Mira, 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 mira qué tartita de queso con culi de fresa tenemos hoy. ¡Oh, qué espectáculo! Y este trocito, amigos, por vosotros. ¡Qué cosas más ricas, por favor! ¡Mira! ¡Oh, qué espectacular! ¡Mira! No te pierdas el vídeo, que empezamos a lío. Lo primero que hacemos es echar las galletas, la que más os guste, en un mortero molón como este mío, hecho a mano en un pueblo de Cantabria, y las vamos a machacar. Una vez machacadas, las reservamos. Y ahora, en un cazo, con un poquito de agua, ponemos un recipiente encima, echamos la mantequilla y los trocitos de chocolate. Y lo vamos a derretir. Con una lengua pastelera, removeremos hasta que esté totalmente deshecho e integrado, tanto mantequilla como chocolate. Esta parte, si queréis, la podéis hacer en el microondas también. Lo podéis meter a golpes de 15-20 segundos hasta que se fundan las dos cosas, pero se tarda muy poquito. No hace falta que hierva, ¿eh? Nada más. Solo con que se funda es suficiente. Vale, pues ya está bien deshecho. Están integrados los dos ingredientes y ahora lo que vamos a hacer es retirarlo y preparar el molde. El molde tiene 18 centímetros de diámetro por 6 centímetros de alto, ¿vale? Es desmoldable. Entonces, sobre la base colocamos... ¡Y! ¡Que te me piras! Sobre la base colocamos papel de horno, cerramos y lo que nos sobra lo recortamos. ¡Apañado! Y ahora en un tazón vamos a echar la galleta que habíamos machacado junto con el chocolate y la mantequilla. ¡Ay, madrecita! Esto si queréis podéis meter el dedo y rebañarlo, ¿eh? No hay problema. Y ahora vamos a remover hasta integrar los tres ingredientes. Pues con nuestros tres ingredientes ya integrados, traemos nuestro molde, echamos toda la mezcla encima y ahora la vamos a extender. Vamos a intentar que quede uniforme en toda la superficie. Bueno, pues ya tengo la base preparada y esto lo vamos a llevar a la nevera para que enfríe. En un poquito de agua fría lo que vamos a hacer es echar las láminas de gelatina y ponerlas a hidratarse. Será cuestión de 5 o 10 minutos, no más. Reservamos. En un cuenco que tenía en la nevera que está frío voy a incorporar la nata líquida o crema de leche con el 35% de materia grasa. Y ahora con las varillas que también las he tenido en la nevera lo que vamos a hacer es montar la nata. Mira, cuando veáis, veis, esto ya lo tengo, que ya está consistente y que empiezo a hacer como arruguitas, ya la podemos retirar y la vamos a reservar en la nevera hasta que nos haga falta. En un cazo vamos a echar la leche. Tener en cuenta que es tan poca cantidad de leche que en cuestión de segundos va a estar templada. No quiero que esté caliente, solo templada, porque la voy a utilizar para hidratar la gelatina. ¿Veis? Ya empieza a calentar, así que la vamos a retirar. La echo en un cuenquito. Incorporo la gelatina que he escurrido bien de agua y la voy a remover unos segundos. En unos segundos la tendré incorporada a nuestra leche. Pues una vez disuelta la reservamos también. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar el relleno ya. Echamos el queso crema, incorporamos también el azúcar glass, una cucharadita de esencia de vainilla. Si no tenéis esencia de vainilla podéis echar azúcar avainillada sin problema, ¿vale? Una cucharadita. E incorporamos también la leche que teníamos con nuestra gelatina. Y ahora volvemos a meter las varillas y volvemos a remover. Vale, una vez incorporado lo que vamos a hacer es terminar nuestra tarta de queso. Ahora sacamos de la nevera la nata que teníamos y con cuidadito se la incorporamos. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo con cuidado, con movimientos envolventes. Porque no quiero que la nata se me baje de volumen, ¿vale? Pues venga, mientras que yo remuevo os recuerdo que me podéis seguir en mi Instagram. Arroba la cocina de masito. Allí cuelgo todas mis cosas, mis receptas y mis historias. Así, bien incorporado y con movimientos envolventes lentos, con cuidado, ¿vale? Así, como si estuvieseis haciéndole caricias a un bebé. Igual, con mismo. Ahora vamos a ir directos al molde, que esto ya lo tenemos. Mira, saca el molde de la nevera y ya está la galleta durita. Tened en cuenta que la mantequilla y el chocolate una vez que enfrían ponen duro nuestra base. Pues, ¿qué nos queda amigos? Nada. Echar esto con cuidadito. Así. Lo vamos a extender con cuidadito. Repito que no quiero que se baje, ¿vale? Toda esta mezcla ya la tenemos que tratar con mucho mimo. Así, solo es colocarla, nada más. Llevarla a su sitio. Se me está haciendo la boca agua de colocarla. Así, suavecito, suave, suavecito. Vamos moviendo la tarta, suavecito. ¡Joder! ¡Qué triste, masito! Bueno, pues una vez que la tenemos lista, ya solo nos queda meterla a la nevera de 5 a 6 horas. Si es de un día para otro, mejor. Y ahora, en un cazo, lo que vamos a hacer es echar las fresas que ya están limpias, las vamos a trocear y se las añadimos. El zumo de medio limón, el agua y el azúcar. Y lo vamos a llevar todo al fuego. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo a fuego medio alto y esperar a que hierva durante 10 minutos aproximadamente. Cuando digo que hierva a fuego alto, digo a una potencia de 9 sobre 12. Pasados los 10 minutos, fijaros en el colorcito que tiene la salsa, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer es apagar el fuego y lo vamos a triturar. Perfecto. Pues ahora con todo triturado, lo que vamos a hacer es colarlo. Ya solo nos queda colarlo, ponemos un colador, echamos nuestra mezcla, pasamos con una lengua y ya tendríamos, ¿veis? Estos son los trozos de fresa que no queremos que pasen. Ya tenemos nuestro culis de fresa listo. Pues ya solo nos queda que enfríe. Así que lo vamos a meter en la nevera junto con la tarta, que enfríe en ambas cosas y cuando esté ya la tarta cuajada, serviremos por encima con nuestro culis de fresa. Bueno, pues se ha tirado toda la noche la nevera. Y ahora con la ayuda de una puntilla, la vamos a pasar por los bordes y con cuidadito la vamos a desmoldar. ¡Ay! ¡Perfecto! Me preguntáis muchas veces que cómo pasar la tarta de su molde al plato. Es muy sencillo, tened en cuenta que está con el papel debajo. Entonces la ponemos en la mano, retiramos el papel para un lado, la galleta al estar con la mantequilla y el chocolate está dura y solo tenemos que colocarla en su plato. ¡Et voilà! Como dicen los franceses. Y ahora sí que sí. Una vez lista, removemos un poquito nuestro culis de fresa. Y venimos aquí y hacemos así. ¡Tacata! ¡Ole! ¡Madredita! ¡Ay, ay, 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 ay! Echad el que más os guste. La cantidad al gusto. Pues con la cantidad deseada. La extendemos con la cuchara y ya solo nos queda disfrutarla. ¡Ole! ¡Que no es poco! ¡Ay! Venga, va. Ahora vamos a partir un poquito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! ¡Mira! ¡Ole! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ole! ¡Qué espectáculo! ¡A su platito! ¡Ahí! Amigos, ahora sí que sí. ¡Está por vosotros! Espero que te haya gustado la receta de la tarta de queso con culis de fresa. Si es así, dale a like, suscríbete al canal, compártelo en tus redes sociales, activa la campanita para que a vez que suba un vídeo te salte un mensaje en tu móvil y si haces la receta no te olvides de subir una foto a Instagram y etiquetarme allí para que pueda verla y comentarla. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!